Ashley Martínez es una niña mexicana de 11 años, residente de Morelos. La NASA la invitó a participar en un programa de búsqueda astronómica. Ashley encontró un asteroide. Ella podrá ponerle el nombre una vez se confirme su órbita. Su padre, un astrónomo aficionado, está, como se pueden imaginar, muy orgulloso de su hija. Sandra Arguelles nos tiene su historia. Ashley miró al cielo y encontró su verdadera pasión. Yo descubrí el asteroide que ahorita se le denomina como 2021 FD-26. A sus 11 años de edad, se convirtió en la primera niña mexicana en descubrir un cuerpo celeste rocoso a través de un programa patrocinado por la NASA. Me pone muy feliz porque me reconozcan por algo bueno. El año pasado fue invitada a participar en el programa de colaboración internacional de búsqueda astronómica en la que analizó 30 fotografías de distintos puntos del cielo, lo que se busca son asteroides cercanos a la Tierra que pudieran constituir una amenaza para el planeta. Y ella se sintió con curiosidad para involucrarse, me preguntó cómo se hacía en especial de los asteroides y la capacité para comenzar a identificar las imágenes en donde pudiera haber un asteroide. Andrés, papá de Ashley, se define como un astrónomo aficionado que comparte su pasión con su pequeña hija. Muy emocionado, muy orgulloso de que haya logrado esta aportación a una edad tan temprana. Ashley podrá elegir el nombre que llevará a este asteroide, sin embargo, deberá esperar a que su órbita se confirme y esto podría tardar incluso varios años. Por ahora, continuará con sus estudios de secundaria en Jojutla, Morelos y en un futuro asegura que quiere estudiar astronomía. Los niños sí podemos hacer este tipo de proyectos, porque aunque somos pequeños podemos hacer cosas grandes. Astrométrica para... De corta edad, pero que se ha convertido en un gran orgullo para el país. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.